¡Ay! ¡Mira toda esta ceniza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ni que estuviéramos en Mordor! ¡Ni que estuviéramos en Mordor! ¡Ah! ¡Perdón! ¡No los vi ahí! ¡Bienvenidos una vez más al canal de Hiro y Clay! ¡Yo soy Hiro! ¡Y Hiro y Clay! ¡El que no quiere ir a Mordor! ¡Hola señor! ¿Para dónde teníamos que marchar? Teníamos que buscar el... ...el escondite. Nos dijeron que era en el monte, pero... ...para arriba no es, así que será para acá abajo. Los Pokés están exactamente igual que como los dejamos los últimos... ¡Eh! Bebote tiene un ítem. Ataque X. Bebote predice un ataque X. ¡Uy! Espera, ¿dónde está mi bicicleta? ¡Mi bicicleta! ¡Da tumbos! ¡Da tumbos! ¡Da saltito! ¡Voy, voy, voy! ¡Da saltito! ¡Majando delicadamente! ¡Perdón! ¡Oh! ¡Se diría que esta roca está temblando ante el signo magma! ¡Qué roca! ¡Mira! ¡Mira que cogiste! ¡Ah! ¡No! ¡Esta roca de aquí! ¡Mira! ¡Qué secreto! ¡Qué tan secreto está esto que se ha abierto apenas! ¡Porque pasamos por el frente con el sello! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puerta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Perdón señor! ¡Pero ya! ¡Este está repetido! ¡Y lo voy a quitar de aquí por si acaso sabe! ¡Egueru! ¡Por si acaso sabe terremoto! ¡No queremos un accidente! ¡Que a Bebote todavía le... ¡Marcita! ¡Que a Bebote todavía le... ¿Tenía? ¡Oh no! ¡Se lo he llegado! ¡Dejado! ¡Tenía salpicar LOL! ¡No me acordaba de eso! ¡Tengo que arruinar a un Poke enseñándole fuerza! ¡No es verdad! La pregunta es... ¿Tenemos fuerza para empezar? ¡Pupongo! ¡Ah! ¡Pues si lo tenemos! ¡Hey! ¡Tiene 80 de ataque! ¡Vos! ¡Vos! ¡Que tiene Nando! ¡Es que si no voy a tener que cambiar a un Poke! ¡Resplandor y vos! ¡Le quitamos Resplandor supongo! ¡Ole... ¿Por madura ácida? ¡No! ¡Aumenta la defensa! ¿Nos puede servir esto para algo? Es la pregunta. Es que Papuk... Espera. ¿Heiwi no había aprendido Psíquico? ¿No? A ver. Voy a comprobar una sola cosa. Perdón. ¿Heiwi no sabió un ataque Psíquico? Pues sí. Psíquico. Ah, vale. Entonces ya está. A Nando. Sí, sí. A Nando. Ya está. Nandito. Pasa a ser el más fuerte del oeste. Ahora pasa a ser el más fuerte del oeste. Por lo menos tiene 80 de ataque. Fuerza. Que es algo bueno. Ya está. Dale. Empuja esa piedra, Nando. Venga, Nandito. Yo es que cada vez que digo o escucho a Nandito me acuerdo de la telenovela. Me has traumado. Ese era el objetivo y no te habías dado cuenta. El objetivo era traumarme. Era traumarte. Sí, sí. Que no. Nando. Que no. El problema de nuevo es que creo que... No. Me voy a sacar a Foquita. Me voy a sacar a Foquita. Que... Bebote es muy lento como para escapar. Voy a tener que cambiar a Bebote adelante. No. Tú quietecito, Nando falso. ¿Quién tenía...? Eh... ¿Tú tenías algo para paralizar, Foquita? Ah, no. Tenías pantalla de luz. No. Eh... Pues voy a poner a Foquita aquí. Ya está. Sí, había un tío ahí arriba. Eh... Sí. Había un tío ahí arriba. Exactamente Ese es un gran problema No tenemos ni una piedra Ninguna, ninguna Creo que ninguna Venga, Ibi A la bola Ibi Pero bueno Ha pegado un salto y me ha pegado Bueno, ha hecho golpe aéreo Vamos a intentar paralizarlo Con Bebote Se sube el ataque especial Se sube el ataque especial Y dos veces El perro ¿Es más rápido? Si, cualquier cosa es más rápido Que Bebote Bebote Bebote, paralízalo Por Dios Oh Dios Lanza bola Ya no se puede subir más el ataque especial Bueno, es un Ibi No creo que tenga algo ultra Ultra devastador Ahora está todo salpica Tiene sincronía Bueno, hay que volver a curar Sí, ahora por desgracia hay que volver a curar Pum 20 Aguilento con el mote ¿Quién puso el último mote? ¿Cuál fue el último Pokémon que atrapamos? No fue DJ No, no fue DJ Fue otro Sábana no Oye, no he regresado a buscar a Sábana Pero bueno En todo caso creo que te toca a ti No, yo puso Sábana Ah, entonces me toca a mí Sí Pero si yo no sé qué va a ser esto Se puede cambiar El mote Invencible Como el caballo de hartas No sé No se me ocurre ningún nombre Palibi Pero es hora de usar el truco del almendruco Espera, abuelo, no me saca de aquí Cuerda huida Oh, las cuerdas de Bebote Tenemos ocho Vamos a curar mejor Ay, qué mareo Y ahora sí creo que podemos volar tranquilamente Volvemos En tres Dos Uno Ya De vuelta en la cueva Vamos, Nandito Empuja esa piedra Salí a caguay No te creo Y teníamos bomba huevo Sí No, no hubiera sido genial Un kawaii Un kawaii danzante Tengo repelentes, por Dios Batman Oh, Batman Yo iba a decir, no es shiny Porque se ve de color un poco raro No, si lo hubiera hecho Si, eso es lo que Con estrellita Eso es lo que me imaginé Que hubiese hecho como con estrellita A ver si tengo repelentes, tío Repelentes Super repelentes Repelentes Velázquez, Velázquez Señor Señor Señor, su cueva está hecho un asco, señor Vamos a dar la experiencia al bote Que se nos queda muy atrás Nuestro líder nos dijo que caváramos en el monte cenizo Y eso hicimos Cavando, cavando Nos encontramos con algo absolutamente alucinante ¿Qué, qué era? Gua, gua, gua Te lo diré si me ganas A ver Si es verdad Un Pokémon llamado Graudon ¿Qué? Tal vez Oh, my God Temible Osado Caterpie Me da esta pena Adiós, Caterpie Eres comida de bebote Me has revoloteado Me has ganado Háblale Háblale Pues pensándolo bien No te lo voy a decir Ya lo verás con tus propios ojos No querrás que te fastidie la sorpresa, ¿no? Perro mentiroso Epa, ¿a dónde hemos salido? Y por allí arriba, ¿qué había? Eeeh Eeeh No Nada Es para acá abajo Y para allá más para arriba No había nada No había nada Los pies quietos Los pies quietos No esperará No esperará que cierre el pico Y deje que te pides Por tu cara bonita Eeeh Gracias por la cara bonita Pero te voy a pisar igual Ah, era un hombre Temibles pokémons Estoy que tiemblo de miedo, ¿sabes? Ah, se hace desenrollar Mira tú El disquito estúpido ¿Sabe desenrollar? ¡Bum! Comida pa' mi, Bebote ¡Nyaa! ¡Hola! Es una mujer Pero vamos a ver Los únicos que pueden estar aquí Son los miembros del Equipo Magma Y tú no llevas el uniforme del Equipo Magma Has levantado mis sospechas No tengo la lavandería Te voy a dar para el pelo Es lo más femenino que puedo sonar Uy, perdón De vuelta Chincho Una chapineta ¡Chapineta! ¡Hola! Uy, chuto ¿Qué hace, chapineta? Chuto, chuto ¿Qué hace, chapineta? ¿Qué hace? Esto está siendo demasiado fácil Y... Y sí, písí ¡Ajá! ¡Te has colado! ¡No, no! Tengo el traje en la tintorería ¡Qué te has colado, dije! ¡Hola! Tenía que decir algo, ¿no? Tenía que decir yo algo, de verdad A ver, déjame pensar ¿Qué tipo es? Dragón psíquico, si no me equivoco ¿Qué le hace más? ¿Lo podemos delumbra? Mientras no tenga un terremoto Yo creo que no le va a pasar nada Eh... Rayos, tío Aquí es donde hacía falta Bola con su rayo de hielo Ah, bolita Rayo de hielo No tiene... Ah, foquita, foquita, foquita Lo quería paralizar, pero... No se ha dejado Venga, foquita Vale, por lo menos... ¡Ulala! ¡Qué miedo! ¡Epa, epa, epa! ¡Hala! Quien te sienta, quien te sienta Te ves más bonita, Latia ¿Dónde vas tú? ¡Cara te quedan! Quien te sienta Te ves más bonita, Latia Así que tranquilita Se convirtió en tipo hielo ¡Pah, la surfeo! Surfeadísimo Surfeadísima Servicio de lavandería gratis ¡Ibi! Bueno, los ataques de Libby Ya lo sabemos Tiene un ataque tóxico Cuando hemos ido al PC Tiene un ataque tóxico ¡Ostras, es verdad! Mejor saco a Nandito ¿Gas venenoso era el que tenía? Nandito resiste Sí, gas venenoso En principio no debería De tener muchos problemas aquí, Nandito ¡Fuercealo, Nandito! La pegó un meneo al pobre Ibi ¡Y le hizo crítico! Buena respuesta ¡Hola tú! Vaya, vaya, vaya Si se nos ha encontrado a alguien ¡Que no! ¡Que tengo el traje en la tintorería! ¡Que soy un miembro honorario! ¡Que no me han dado el traje todavía! ¡Ay, pero si era un tío! ¡Waylord! ¿Pero si era un tío, qué? ¡Un Waylord! ¡Un Waylord! ¡Bola! ¡Ve! ¡Hegui, ven acá! Por si acaso Pero lo de bola Todavía 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 Me 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 siento En plan Sencilla Tururururú Con Lo de bolita ¡Hala! ¡Uy! ¡Epa! ¡No, hombre, no! ¡No! Pero El Waylord Si lo pega a la primera Tío ¿El Hewui Que tenía habilidad? No me acuerdo Buena pregunta Buena pregunta No me acuerdo ¿Cuál era? ¡Uuuh! ¡Un secta! ¡Nuevita! ¡Es el de planta, no! ¡Es el de planta, sí! Sí Mira esa nubecita Cómo baila Esa nube Cómo baila Se merece Una ola Así no iba El asunto, ¿no? Te lo había inventado Esa nube Cómo mola Se merece Una ola Por eso digo Que te lo había inventado ¡No! ¡No, hombre, no! ¡Rayo! Tiene venganza ¡Oh, Dios! Esperando que lo matemos De una Esto puede ser muy malo Esto puede ser muy malo Buena nubecita Buena nubecita Linda nubecita ¡Dios! Recuerda Recuerda que te compré una chuche Después Por un momento Tuve un flashback Flashback de Vietnam Porque creo que Con el pájaro de mierda, ¿no? Una vez ¿Fue con el pájaro? Sí, sí Una vez nos mataron A un poque así No me acuerdo Creo que fue el pájaro Sí, tío Fue un No El pájaro fue talibán No, no, no Había uno Pero no era venganza Era ¿Cómo se llama el otro? Que también Usan así Que también te devuelve El ataque Desquite, puede ser Desquite, sí Espera, espera, espera ¿Por dónde te están metiendo? Yo solo quiero la Pokémon Cuando el equipo Magma Pasa lista Asigna las tareas Más importantes A los que llegan primero Por eso estoy Pringado aquí Porque siempre Llego tarde Compra tu Un despertador Un poque despertador A ver si te ayuda, tío De Mickey Mouse De Mickey Mouse ¡Draussi! Hola, Morfeo Siento haberte decepcionado Oh, tío Es verdad Se nos murió Morfeo Tío Acabo de acordar Morfeo molaba un montón No, hombre Eso está muy feo Alá A pesar de que Lo resistimos Ah, vale Eso está muy feo Bueno, eso está muy bien No sé por qué Le he vuelto a hacer Estallido Bueno Le va a quitar menos, ¿no? Sí, por eso lo digo Que no cure Por favor Apuno Toma un poquito De veneno, tío Dame veneno Que quiero morir Dame veneno Venga, me bote al 35 Odio tener que reconocer Pero no valgo Para gran cosa Oh Y me creía que no iba a dar su teléfono O algo No me importa Es una carta Pensaba que iba a ser algo más útil Ni te digna Tomarla del suelo No Se me ha acabado el repelente Más repelente ¿Tenía que subir aquí O subir por allá? Rayos, combate doble Oh No ha hecho la picha un lío No ha hecho la picha un lío, sí Sí Más repelente Estoy pensando No, tú estás para afuera, creo Ah, rayos Rayos Hay que está Paralizado Pues nubecita Nubecita misma, ¿eh? ¡Terremotoide! Claro, por eso lo quería sacar de ahí Porque iba a ser terremoto Y su nubecita con los zorros Arena ¡Terremoto! Adiós, Hondau Y al Venusaur también debería de quitarle Más o menos vida Y... Uy, casi ¡Epa! ¡No, hombre, no! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los golpes? Ya ve Ah, solo hay ese No hay más Sí ¡Fuercealo, Nandito! Lo revolotea de la hoja ahí Y lo tira contra las paredes Nandito al 36, eso es bueno Nandito al 36 Menos mal que siempre tengo a Nandito ahí de segundo Nandito Ríete Pero Nandito no se ha rendido ¿Cómo ha rendido? Una valla Otra valla Valla y carta, valla y carta Entonces el camino es este de aquí Pero... No, me he equivocado de menú Eh, el babote tiene un ítem Va a ser una predicción A ver El profeta dice ¿Ultra bola? No, no sé No sé cómo ¿Quién? ¿Quién? Afilador Afilador no salió hoy A veces hay temblores de tierra ¿Será cosa del volcán o será grau... ¡Uy! Casi me meto la pata ¡Uy! 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 Este tío sabe de más Hay que pegarle Este tío sabe algo Quiero pegarle Nandito ¡I! Espera, espera El nivel de conspiración de esto se eleva Es Nandito ¡Gancho alto! ¡Woohoo! Dito Mew Legendario Tierra Graudon ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo he descifrado! ¡Oh, Dios mío! ¡Hombre! ¡Vista de águila! ¡Pero qué vista es esa! Por favor, léelo ahí con tu voz de macho alfa Un grupo está... En uno del grupo está hecho polvo Porque ha perdido el sino magma ¡Ah! Lo tengo yo Un momento ¿Ahora lo tienes tú? Sí, sí Lo tengo yo Así entré a tu casa ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué peligro! ¿Por qué te ha salido gusanito? Y cosita chiquita Menos el legendario Pues, la verdad, espero que cuando nos enfrentemos al mandamás de aquí me saque también cosita de esta y no un Latia Oye, si el Graudon no es un Graudon se puede atrapar ¿No? ¿O no se puede ahora atrapar en este momento? Eh... No lo sé Le estás preguntando a la persona equivocada Otra valla Este juego no le... ¿Tengo que hacer algo aquí? Eh... ¿Dónde está el camino? ¿A qué ha venido? No lo sé El camino era para acá abajo ¿Salgo a curar? ¿Aquí hay más gente? Ahí ¿Cómo estamos de vida? Afilador estantero Ven aquí, tío ¿Qué he hecho yo para merecer este puesto de guardia? Tengo las orejas ardiendo Pues quítate de ahí Pues quítate de al lado de la lava, pendejo ¡Oh! ¡Hala! Un Blissey Hagamos apuestas ¿Se lo carga Afilador con un gancho alto? Sí Yo creo que sí Yo también creo que sí Uno solo Ahí va la vida, ahí va la vida, ahí va la vida, ahí va ¡Venga, Afi! ¡Venga, Afi! ¡Woohoo! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! El brazo le ha pegado ¡El calor me da flojera! Ah, no, perdón, esa no era su voz, le ha cambiado la voz del calor Se ha agobiado Es verdad que tenía que usar otro repelente ¡Kiuuuuuu! ¡Soy una montarraya voladura! ¡Sau pescao! ¡Sau pescao! ¡Literal, eh! ¡Literal, eh! ¡Repelente! ¡Eh, Carmen! Nos unimos al Equipo Magma para ayudar a nuestro líder a cumplir su misión Visión Me da igual si es del Equipo Agua o solo estás de paso por aquí Nadie Nadie interfiere en nuestros planes y se sale con la suya ¡Ahm! ¡Fuera de mi vista! ¿Yo? 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 ¿Yo no me atravieso aquí y acabo con los planes de todo? ¡Quiero una! ¿Quieres una Kiria? ¡Sí! ¡Oh, lobo! ¡Afiladores que ya viene con su aceitito en las cuchillas! ¡Está muy afilado! ¡Está demasiado afilado! Aprendió a afilárselo solito ¡Escamadragón! 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 ¡Espera, espera, espera! ¿Eso por qué sirve? ¡Eh! ¡Carta! ¡Desate de la carta! A ver si encuentro... Aquí hay una carta hola La tiré a la raba ¡Hala! ¡Escamadragón! Creo que la escamadragón nos servía para que... Para que le recordaran un ataque o algo ¿De verdad? Voy con cuidado porque no sé... ¿Dónde es el combate final? Ajá Y no sé si... Si habrá que curar o algo... Bueno, vamos a tirar para acá y ya está ¡Palante como los de Alicante! ¡Yo también quiero ver a Graudon! ¡Pero no me dejan ni acercarme a la cola! ¡Qué frustración más grande! ¡O no! ¡Se me ha escapado lo de Graudon! Pues si ya lo había adivinado, tío ¡Échale la culpa! ¡Échale la culpa! ¡Échale la culpa que sacó el Ditto! ¡Claro, claro! Afilador, mira lo que te está haciendo! Afilador, mira lo que te está haciendo! ¡Ganchéalo! 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 Lo dejó bailar, le tuvo piedad, lo dejó bailar un poquito para verlo ¡Ganchéalo! ¡Ganchéalo! Y dijo, ya bailó mucho Quiero verte danzar, muñeco ¡Ultra puño! ¿Qué fue? ¿Es bajo que el otro? ¿No hay? ¡No tengo ni idea! ¿Qué hace esto? ¿Es bajo que...? ¡Ah! ¡No! Ya entendí ¡Potencia 40! ¡Nada! Sí, pero lo que pasa es que cada vez que usas ultra puño ¡Siempre va primero! ¡Siempre! ¡Eh! ¿Pero qué va? Si gancho alto tiene... ¡Qué gana! ¡Es como un ataque rápido de lucha! ¡Exacto! Supongo que no puedo ganar cuando no se está tranquilo y concentrado ¡Ehm! ¡Vale! Combate doble otra vez Tío, como estamos de... de vida Nubecita, ven acá Nubecita y Nandito Sí, Nubecita y Nandito Es el combo Es el combo ¡Se va a cumplir nuestro objetivo! ¡Ah! ¡Pero no suene dormido compañero! ¡Háblale! Todavía no hemos acabado contigo No te voy a dejar pasar porque... Así se habla compañero ¡Gracias! Hay que dejar pasar a la niña ¡Sácale el Skitty! ¡Ay! ¡Tiene un gatito! ¡Me hice, me hice, me hice! ¡Pero bueno! ¿Qué pasa aquí, tío? El temible Skitty ¡Espera! ¡Me ha quitado mi arena para que lloviera! ¡Oh my God! Mira, se merece morir el pescado ¡Terremoto! De hecho, creo que el pescado debería estar muerto, pero bueno Sí, todo ¡Meow! ¡Ea! Es que Nandito está aquí dando órdenes ¡Era! ¡Era! ¡He venido de tan lejos para esto! ¡Era! ¡Era! Lo fácil es derrotarme! ¡Hombre! ¡Si tienes un gordín! ¡Que te saca de la pecera de tu casa! ¡Te dije que sacaras a ganados! ¡Pendejo! ¡No! ¡Tú dijiste un pez! ¡No especificaste! ¡Graudon duerme arriba! ¡Magno acaba de ir ahora mismo hacia donde está Graudon! ¡Le falta poco para despertarse! Creo que era chica, no ¡Ah, no, no! ¡No, es un administrador! ¡No, es un administrador! ¡Es Tatiano! ¡No, no! ¡Oh, Maya! ¡Chiquita! Eh... ¿Hola? ¡Está en el 26! Eso iba a decir yo ¡Pégale un garrazo ahí, por favor, Nubesita! ¡Bye! ¡Goodbye, my friend! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un hijito! ¡Me intentas sacar! ¡Me intentas sacar a mi hermanito! ¡Lo siento, hermanito! ¡Uno de los dos tiene! ¡Hola, hermanito! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Uno de los dos tiene que morir, hermanito! ¡Y no voy a ser yo! ¡Pues yo también lo hago! ¿Por qué me traicionas, hermanito? ¡Tú me pegaste primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡La guerra de las nubesitas! ¡La guerra de las nubesitas! ¡Madame Luna! ¡Afilado! ¡No! ¡Foquita! ¡Ven a lavar esta piedra, por favor! ¡Mira esa foquita! ¡Esa foquita sonriente! ¡Está ahí! ¡Intimidación! ¡Voy a lavar esta luna para que mamá se sienta tranquila! ¡Surfeadísimo! ¡Chapuzón! ¡Chapuzón! ¡Otro! ¡Y sacó otro! ¡Qué probabilidades había! ¡Pues no lo sé! ¡Y este de nivel 33! ¡WTF! ¡Bueno, estás igual de surfeado! ¡Este es feo! ¡El lunaton es feo! ¡Pero es que el sol rock es el doble de feo! ¿En serio? A mí me parece... Me parece que el sol es un poquito más decente. ¡No! ¡Otra vez vencido, jeje! Se ríe. Oye, ¿y para curar o qué? Pues parece que no. Y eso... Estoy teniendo... No puede ser una piedra, no. Solo baña y carta, baña y carta. Estoy teniendo honestamente el siguiente combate. Porque estamos un poco tocados. Con a Fi, que está entero. Pero es que no... Pero es que... No voy a regresar solo para curar por un combate. O sea, hay que confiar, supongo. Ahí está el graudo, mírenlo. Algo le pasa, está de color gris. A lo mejor no le... ¿Pero nos tenemos que enfrentar a este tío? Sí. A graudo no, pero al tío sí. O eso creo. Pues nada. Dale. Graudo. Nada ha logrado despertarte y liberarte de tu prisión de magma. Lo que buscas era esta esfera azul, a que sí. Pues aquí la tienes, que su brillo te despierte. ¡No! Muéstrame tu gran poder en toda su plenitud. ¡No! ¡Hala! ¡Au! Eh, pues ahora sí que despertó. Graudon está hasta los huevos ya. Está en plan, déjame dormir, dude. Se fue. ¿Graudon? ¿Qué ocurre? ¿La esfera azul no es la llave? No, imbécil. Graudon, ¿a dónde te has ido? La has despertado de la sienta. Así que has sido tú. Ya me había fijado en cómo metías las narices donde no te llamaban. Ya está. Seguro que todo es culpa tuya. Obviamente todo es culpa mía siempre. Perdón, señor estúpido. Tenía que haber traído la esfera roja en vez del azul. Pero usted es tonto. De culpa mía. ¿Qué pasa? Morrito. ¡Morrito! ¡Morrito! ¡Morrito es de tipo veneno! Vamos a sacar mejor a Nando. ¿Pero tenía una pincha todo el rato en el dedo? Me acabo de sacar una pincha de la yema del dedo. ¡Morrito! ¡Morrito! No hemos curado. Sí, sí. Yo te lo dije. Que eso es lo que temía. Venga, Foquita. No me haces nada aquí. Pero le baja la precisión. Buf. Surfeo a la Foquita. Toma surf. ¡Hala! Aerochorro, tío. Foquita. Estamos metidos en un rollo. Oye, ¿cuántas curas tenemos? Estamos metidos en un rollo. Teníamos que haber ido a curar. Tres. Le doy una Foquita. Dale. ¿En serio? El perro... ¡Copión de mierda! Dios, Aerochorro tiene como 5 o 10 pp. ¿Viento y hielo no lo hace más? No, porque es de tipo... Ah, vale. Aguanta, Foquita. Aguanta, Foquita. Venga, Foqui. Tú puedes. Surfeado, Foquita. Muy bien. Buena Foquita. Muy bien. La Foquita más rápida del oeste. Del norte, del sur y del este. Vale, un Mr. Mime. Sí. Un Mr. Mime. Cambiamos. Y sacamos a... La palestra. No sé de qué nivel será el Mr. Mime, eh. A Bebote. Que me ha sacado un poco de nivel 37. Hola, Mr. Mime. ¿39? 39. Maldiciado. Oh, diante, se ha hecho maldición. Esto es muy peligroso. ¿Qué le hace eso? Se baja la velocidad... Se baja la velocidad, pero se sube el ataque y la defensa. No pasa nada. Mientras no tenga un ataque peleador... ¿Con qué le puedo pegar con Bebote? ¿Velocidad extrema? Venga, Bebote. Venga, Bebote. En teoría, Bebote puede resistir muchas cosas. Uf. ¡Perro! ¿Será perro? ¡No, Bebote! ¿Qué? ¡Esa se maldició otra vez! ¡Oh, Dios mío! No me gusta. Ah, no. Ya no me gusta. No me gusta. Hay que matarlo rápido. Pero muy rápido. Venga, Bebote. Venga, Bebote. Ah, se subió también la defensa. Oh, diantre. ¿Estalló la guitarra más? ¿A este punto? Eso es lo que estaba pensando. ¡Muere, perro! Ah, pues no, la verdad. ¿No tiene nada más? ¡No, tío! ¡Menudo capullo, dude! No, tío. No, 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 no. Venga, Bebote. Crítico. ¿Qué tipo es Mr. Man? Sí, Kiko. ¿Bombalodo le hace? Uf. Tío, tiene ataque rápido. Que no lo ha usado hasta ahora. Se está chetando. Es todo un problema, porque lo resiste Bebote porque es de acero piedra. Pero como se ha hecho tantas maldiciones que si sacamos a alguien más que no sea de piedra o algo, posiblemente no lo va a aguantar. Sí. Ataque rápido, ataque rápido. ¡No, no! No me acordaba. Sí, no, sí. Pero bueno, pero ¿qué es esta ofensa? Bebote. ¿Qué es esta ofensa? Y además se está solo. ¡Ja, ja, 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 ja! Se está chetando por todos lados. Maldito Visterman. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, se estaba chetando con maldiciones y rizos defensa, pero... Lo único otro que tiene es onda parálisis. Está muerto. Al final Bebote mira cómo contribuye ahí, defendiendo. Sí. Ese Bebote. Pone el pecho ahí para defender al equipo. Ese Bebote. Ese Bebote. Sneasel. Venga, Afilador. Tú puedes con ese Sneasel. Venga, Afi. Tú puedes, Afi. Un ganchito. ¡Qué perro! ¡No! ¡No, hombre, no! ¡Toma, ganchito! Eso está muy feo. ¡Adiós, ganchito! ¡Chupacau! Pues tal, me... Vaya, vaya, vaya. Estuvo más... De hecho, esto ha sido más reto de lo que esperaba, honestamente. Los niveles estaban... De verdad. Los niveles estaban un poco chetados y los Pokés estaban tocados. ¿Por qué te gusta tanto andar con los Pokémon? Porque son mi hija. ¡Son mi niño! ¡Mira a mi Afi! Debe de haber algún motivo por el que Graudon se ha ido. Eso es... ...lo que estás intentando decirme, ¿verdad? No sé hablar. Ya, claro. ¿Crees que no me había dado cuenta? Como Graudon se ha ido, ya no necesitamos este estúpido volcán. Me voy en busca de Graudon, así que hasta nunca. Ahora me empuja y todo. Ah, me creía que iba a salir que me... ...que me empujaba y eso. ¿Que te empujaba a la lava o algo? No. No, no. ¡Carta y mano! ¡Una carta! ¡Fuera! Por favor, otra referente. Por favor, otra referente. Espera, no sé qué hago recorriendo de vuelta la... ...si me puedo ir con una cuerda. Pero es para ver si nos hemos perdido algo. Pero por ahí... ...por ahí no hemos estado, ¿no? O sí. Eh, yo no sé a dónde he salido, la verdad. ¿A quién tenemos alante, por cierto? A... Ah, bueno, afilador. Por cualquier cosa. Ah, sí. Ah, mira a dónde salimos. ¡Ah, mira! Lo supuse cuando no se podía pasar por ahí y tal. Pues mire usted, señor. Ya eliminamos... Bueno, pues ya hemos visto a Groudon. Ya hemos visto a Groudon, sí. Vamos, Nandito, usa fuerza. Pues ya, eso es. Dale otra vez. Nandito es tan fuerte que lo empuja con la bicicleta y todo. Eh, yo me enfrenté a esos dos. No lo sé. Ve por la escalera. Mejor vuelo. Mejor vuelo con nubesita. Bueno, ya creo que no tenemos nada que hacer aquí, así que vamos a volver a la ciudad. ¡Chao, pescao! ¡Chao, pescao! ¡Chao, pescao! Ya acabamos con... ¿Cuánto llevamos ya? Pues ya llevamos lo suficiente como para acabar el vídeo de hoy. Pues ya está. Cuidamos a los niños. Ay, ay, qué monos son. Les vamos a dar una chuche. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que vas saltando por ahí abajo? Eso parece... ¡Un Pikachu! ¡Mira cómo salta! ¡Pikachito! ¡Gracias por acompañarnos el día de hoy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por acompañarnos el día de hoy! ¡Gracias por sus polgar arriba, sus comentarios y sus vistas! ¡No! ¡Ya saben dónde vernos la semana que viene! ¡La semana que viene! ¡La semana que viene! ¡Sí! ¡Es que como siempre... ¡Es sábado! ¡Como siempre despido los vídeos con la semana que viene! ¡Nos vemos en el próximo Pokémon Random Lock Esmeralda Edition! ¡Bye! El aceitito de bebé para las garras de afilador, por favor. ¡Nenuco! No hay un amigo, pues... Lo que viene de hoy... ...tiendo eso... O startgame como difícil, triple... Y eso se espera... Es principalmente aquí el cór区 del REX. Y lo que viene de hoy... ...o entonces, vamos a ver aquí... ¡SA grapes! ¡Muy un amigo de to' a vers Dy hip! ¡Ah! Es muy CC por Antarctica Films Argentina